Esa función de onda es una expresión matemática que va a determinar el comportamiento de una partícula, llamamos así, en algún instante del tiempo. Entonces, y lo que nosotros conocemos es prácticamente, vamos a pensar en una onda que puede ser senoidal o cosenoidal, dependiendo si es un campo eléctrico o magnético, recuerden que son puertas disfasadas. Y vamos a suponer que tenemos, pues, una onda senoida, y esa onda senoidal es más o menos así. Bien, de esa onda teníamos algunas características, como era su longitud de onda, que es prácticamente la onda. Sabíamos que el tiempo en el cual recorre esa cierta longitud de onda, lo mediamos en un tiempo y le conocemos como periodo. Periodo, se mide en segundos, y se denomina con la letra T, y lambda es una cierta longitud de onda. Y la mediamos en metros, ¿no? Entonces, la mediamos en metros. Ok. Pues ahora sabemos también, además, que esa onda lleva a una cierta velocidad, pero no es una velocidad lineal. Sería una velocidad angular respecto al movimiento oscilatorio. Podríamos definir nosotros dos velocidades, una velocidad lineal y una velocidad angular. Ahora, esa velocidad lineal no sería más que la distancia partida por el tiempo. Pero si estamos hablando de consideraciones lineales, la distancia no puede ser dos veces pi, tendría que ser la longitud de la onda, y para nosotros eso tendría que ser lambda. Partido por T, T es el tiempo en el cual recorre lambda, entonces prácticamente es el periodo. Entonces, de esta expresión, podemos definir nosotros que la velocidad lineal de la onda no es más que lambda partida por T, y lo voy a llamar expresión número 1. Pero nosotros también sabemos que la frecuencia es igual a 1 entre T. Por lo tanto, esa velocidad lineal podría ser escrita como lambda por la frecuencia. Y le voy a llamar expresión número 3. Ese es para el caso de una velocidad lineal. Considerando que nosotros vamos a cortar esos dos terminales y que prácticamente vamos a definir cómo es que se mueve la onda. Porque en realidad yo lo que quiero ver es cómo oscila esto con respecto al tiempo. Si yo agarro una cuerda de un extremo al otro extremo, y lo que hago al momento de someterla a un esfuerzo mecánico, voy a ver cómo la oscilación se mueve a través de la cuerda. En realidad se está moviendo la onda en un medio, en este caso por otra cuerda. Si yo tengo una onda constante, como ahora consideramos al electrón, queremos saber cuál es el comportamiento de ese electrón en cualquier instante del tiempo. Si se dan cuenta, el electrón puede estar oscilando en posición en función a donde se encuentra. Yo podría decir que el electrón está aquí, o acá, o aquí, etc. Lo que tratamos de definir es una posición. Pero para eso tengo que definir primero la condición de la función de onda, que es diferente a la expresión de la onda. Ok, ya tengo esta consideración. ¿Qué pasa con la velocidad angular? Si yo considero una sección angular, pues seguiría siendo cierto velocidad partida por, distancia partida por tiempo, pero ahora la distancia que va a recorrer es efectivamente dos veces pi, partida por un tiempo, que en este caso era t, y a esto le voy a llamar ahora w, donde w es una velocidad angular. Por lo tanto, w va a ser dos veces pi, partido por t, y le voy a llamar expresión número 4, 4 o 5. Ya vamos a empezar. Bueno, 4. 4. Ok, y sabemos también que 1 entre t es f, entonces w es igual a dos veces pi, por f. Entonces le llamamos expresión número 5. Y ya tenemos esas dos consideraciones. A partir de ahí tenemos que definir nosotros la expresión o la función de onda en relación a dos constantes, la posición y el tiempo. ¿Por qué? Porque yo aquí, si esto es x, vamos a llamarle x en metros, y aquí hay una cierta amplitud, que puede ser cualquier valor. Pues ahora yo sé, o puedo determinar inmediatamente una expresión, la posición de esa partícula en cualquier instante del tiempo, siempre y cuando esto hubiese sido t, pero ahora es x. Quiere decir que tengo que hacer eso de alguna ecuación paramétrica donde involucre dos variables. Y eso pues tendríamos que definirlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que esta es una función, como lo muestro ahí, una función senoidal, que repito, no necesariamente tiene que ser así. Y voy a pensar que esto sería el seno de algo. Pero ¿el seno de quién? Generalmente cuando escribíamos, en la definición era seno de wt, pero a esa wt le hace falta algo. Ok. Y nosotros podríamos definir la posición en cualquier instante, siempre y cuando se cumpla lo siguiente. Voy a pensar que yo quisiera conocer la posición de esa partícula en el punto p sub cero. En este p sub cero lleva una cierta x, en coordenada, una x,a. Pero si yo establezco una expresión y digo que simplemente que sea el seno de x, por llamarlo así, yo voy a conocer la posición de esa partícula de aquí. Pero también podría suceder lo siguiente. Podría suceder que ahora esa función sea algo más o menos chingera, algo más o menos... Y también coincide la posición de la línea roja. Ok. Pero resulta que aquí en esta condición de la función roja, pues es más rápida. O sea, tiene una frecuencia angular diferente a la de color verde. Entonces no le puedo poner simplemente seno de x. Sí voy a encontrar la posición de la onda, pero ojo, aquí ya pasó en esta sección que voy a remarcar en este momento. Aquí ya pasó. Una onda. Un ciclo. Ya sobrepasó ese ciclo y ya estoy en otro ciclo. Entonces ya no estoy considerando la primera parte. Estoy considerando la segunda sección donde probablemente al momento de una transmisión esa amplitud sea mayor o sea menor. Yo lo que quiero es analizar exactamente en ese instante de tiempo donde se encuentra la partícula. Entonces para no tener esa indeterminación, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a obligar a que siempre se cumpla la condición de que dependa ahora de la longitud de onda. Y voy a escribir dos veces pi partido por lambda. Y lo voy a multiplicar con una cierta posición. Con esto voy a obligar a que cada vez que yo quiera encontrar el valor de ese punto P en X dependa prácticamente de la longitud de onda. Esto me va a indicar que a mayores o a menores frecuencias siempre tendrá que cumplirse y que esté dentro del primer semisímetro. Entonces a esa la voy a llamar expresión número 6. Ok. Pero recuerden que esta cosa es una posición. La posición, si nosotros la queremos determinar, estarán de acuerdo conmigo repito que si todo esto vale X y la partícula en este punto P sub cero en este punto P sub cero lleva una velocidad me la imaginaría para acá. Sí, porque ese punto se va moviendo en la onda y lleva una velocidad así. Si yo quisiera conocer esa posición estarán de acuerdo conmigo repito que será toda esta distancia voy a llamarle hasta por acá X menos esta distancia y le voy a llamar X sub cero. ¿Sí? O sea, esto menos esto se encuentra en esta posición. Pero, ¿cómo voy a encontrar entonces ahora? Le voy a llamar P sub cero que P sub cero sea igual a X menos la velocidad por el tiempo y le voy a llamar expresión número 7. Entonces, con eso estoy encontrando en ese momento una posición una posición de algún punto con respecto ahora ojo, al tiempo y aquí está con respecto a la posición. Entonces, es aquí donde yo involucro esta consideración. Decimos que el seno de dos veces pi partido por lambda por X pero X es una posición y esa posición es una peso cero de alguna partícula en algún momento y vamos a escribirla como X menos B por T. Y si tiene una cierta amplitud pues le puedo poner A y le voy a llamar expresión número 8 porque esa A va a multiplicar el valor de la magnitud de esa forma de 1. Pero como ya depende de dos términos X y de T entonces ahora esa expresión le puedo llamar que sea Y o que sea X voy a llamar X de X, T una expresión paramétrica que dependa de X que dependa de T que no sea más que A por el seno de dos veces pi partido por lambda por X menos Bt. Y hasta aquí vamos. Hemos definido únicamente las propiedades físicas de la expresión. Si nosotros seguimos simplificando lo que tendríamos que encontrar sería alguna característica que nos dijera lo que andamos buscando y eso se llama función de 1. Ok. Voy a borrar esa parte. Si nosotros seguimos indagando en esta expresión matemática podemos escribir lo siguiente. Voy a multiplicar este término por este término y luego este término por este otro término. Entonces escribía dos veces pi partido por lambda que multiplica a X. ¿Sí? este término que se encuentra aquí se llama número de onda. Generalmente se especifica con una letra K. Para el segundo término dos veces pi partido por lambda que multiplica que multiplica que multiplica a B por T que sería esta sección. Pero nosotros sabíamos que la velocidad estaba en función de otra fórmula y si no me recuerdo esto tendría que ser dos veces pi B era o B partida por lambda lo podría escribir así B partida por lambda que multiplica T pero B partida por lambda chéquenle la expresión que pusimos hace ratito debe de ser F verifíquenle por favor esto tendría que ser la frecuencia no recuerdo si fue la 3 o la 2 pero algo así entonces dos pi o dos pi partido por lambda por F más bien aquí ya no está partido por lambda es dos veces pi por F y es por T ahora esta expresión también tenía un nombre y le habíamos llamado W ¿cierto? y esto es WT donde W pues ahora representará una velocidad angular de tal manera que la expresión de aquí abajo nosotros podemos reescribirla ya como una función de onda muy simple que es la más simple que podemos encontrar y la voy a escribir como Y de X,T no será más que A por el seno de KT KX menos WT esta es la expresión general paramétrica de una forma de onda que dependa de la posición y del tiempo que es un